Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal la semana? Espero que vayamos a echar un vistazo, en este caso vamos a viajar a Lidl, Portugal vamos a comenzar a ver también un poco que algunos os pilla cerca estos supermercados y vemos hoy compramos un poco los precios, para este jueves 28 en Portugal pues hay distintas secciones y una de las secciones que vamos a ver es la sección de cocina y de la marca Silvercrest Kitchen Tools lleva una freidora de potencia de 2000W que como veis el precio son unos 60€ de la marca Ernesto pues llevan esta sartén que costaría 18,99€ y luego tenemos este grill, esta raclet de piedra de 1400W que la rebajan 10€ a 34,99€, también este conjunto de funda eléctrica de 1500W que ya os lo he comentado en Lidl España en alguna ocasión, rebajado pues 10,99€ y luego llevan pues una batidora de potencia 1000W a unos 30€ junto a esta sección tenemos otras secciones que ya veremos próximamente para este jueves en Lidl Portugal y de la marca Ernesto pues llevan distintos cuchillos de bambú de acero inoxidable a 6,99€ la tostadora que tenéis en el canal principal de la marca Silvercrest 26,99€ potencia 750W lleva en el salero pimentero de la marca Ernesto a 7,99€ este jueves 28€ y luego este conjunto para hacer cócteles que en alguna ocasión os he comentado también que se podía comprar en la web de Lidl España a unos 23€ conjuntos de recipientes de vidrio 12,99€ y también utensilios de acero inoxidable para la cocina a 1,99€ y otro artículo que van a llevar pues es una luz, bandas de luz, el led de la marca Libar Nojón a 5,99€ y esto es en sí una de las secciones que llevan para este jueves, sección de cocina estaréis viendo ahora pues catálogo de Lidl Portugal correspondiente a esta sección pero también pues van a llevar este jueves pues artículos relacionados con el fin de año y también pues nos vamos a encontrar con artículos relacionados con higiene y belleza que paséis una buena semana, nos vemos en otro vídeo recordad que incorporamos Lidl Portugal en el canal hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!